La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, calificó como absurda el pago de 10 millones de pesos para promover a la CDMX dentro de una de las versiones de la película de Godzilla que será grabada en dicha metrópoli. El señalamiento es que en lugar de pagarle esos 10 millones a la productora Legendary Pictures para Godzilla, The King of the Monsters, habría sido mejor utilizarlos en el cine nacional. La versión de Godzilla será estrenada el próximo año, e incluirá una serie de mensajes positivos como la aparición de una bandera mexicana o la inclusión del logotipo de la CDMX en los créditos. De acuerdo con Excelsior, la Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures seleccionaron a la Ciudad de México para la filmación de una de las escenas clave de la siguiente entrega de Godzilla, del director Michael Dougherty. En conferencia de prensa, la Comisión Mexicana de Filmaciones informó que realizó una ardua gestión para que la capital del país figure en la película Godzilla, King of the Monsters, dejando atrás a la ciudad de Guatemala. Además, la productora aseguró que no fue difícil convencerlos de que la CDMX era la mejor opción, puesto que muchos de los productores quedaron impactados por su belleza arquitectónica. Sin dar detalles de las locaciones por tratarse de acuerdos confidenciales, indicó que serán poco más de 2.000 mexicanos quienes participarán en el rodaje, entre extras y técnicos de producción. Ya se están haciendo los castings respectivos y se seleccionarán al menos a 700 extras por día. Con información de Regeneración Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com